Comprender, vivir, transmitir, comprender, vivir y transmitir. Jesús es el único, sumo y eterno sacerdote, el único que viene de Dios y de los hombres, que vio a Dios, conoce a Dios y conoce a nosotros, el único que da lo que es santo, Dios a nosotros y nosotros a Dios. Dios está aquí, mediador, pontífice, hace de puente, pero él quiso una cosa. En la última cena, cuando celebró la Eucaristía, dijo a los apóstoles, «Haced esto en memoria de mí», dio a los apóstoles la tarea de, con él, entregar Dios a los hombres, los hombres a Dios. Los hizo sacerdotes de la nueva y eterna alianza, sacerdotes. Y ellos, los apóstoles, transmitieron todo esto a los demás. ¿Cómo se transmite el sacerdocio del Señor Jesucristo? Como yo, llegué a ser sacerdote ministerial, sacerdote del Señor Jesucristo, mediante un don, mediante un signo eficaz de la presencia de Jesús, mediante un signo eficaz de la gracia de Jesús, mediante un sacramento. Sacramento es el signo eficaz de la presencia de la gracia, el signo eficaz de la presencia de la obra de Jesús, mediante el sacramento del orden, una persona, un joven, un hombre, llega a ser sacerdote del Señor Jesucristo. Cuando el obispo impone las manos sobre un joven, cuando el obispo invoca el Espíritu Santo sobre este joven, realiza el sacramento del orden y pone esta persona aquí con Jesús, la pone aquí, la pone a actuar como si fuese Jesucristo. En teología se dice, in persona Christi, pone aquí. El sacerdote, el cura de su parroquia, está aquí con Jesús, entre Dios y la humanidad, entre la humanidad y Dios. Tiene la tarea única de ser un hombre de Dios. Y con Jesús, entregar Dios a la humanidad. Con Jesús, entregar la humanidad a Dios. Esta es la tarea del sacerdote. Pero, una consecuencia, si la fuente del sacerdocio es un don, un sacramento, un signo eficaz de la gracia del Señor, si el sacerdote está aquí y su razón de ser, de obrar, de vivir, es quedarse aquí, ¿cuál es la consecuencia para un sacerdote? Muy simple. Tiene que estar unido aquí al Señor Jesús siempre, siempre, siempre. El sacerdote tiene la tarea, el deber de rezar mucho. Rezar significa unirnos a Jesús. El sacerdote tiene la tarea de pensar a Jesús. El sacerdote tiene la tarea de estudiar a Jesús. De manera que, pensándolo, rezándolo, estudiándolo, la vida de Jesús llega a ser la vida del sacerdote. Cuando es así, de verdad, el sacerdote en Jesús, con Jesús, transmite Dios a los hombres y transmite los hombres a Dios. ¿Saben cuáles son las dos tareas que vienen directamente del sacramento del orden? Solamente dos. Dios, dos. La Santa Misa, el sacramento de la reconciliación. En la Santa Misa, el sacerdote, y solamente el sacerdote, en nombre del Señor Jesús, toma el pan y dice, este es mi cuerpo. No es mi cuerpo, es el cuerpo de Jesús, presente, no físicamente, presente realmente y verdaderamente. Toma el cáliz del vino y dice, este es el cáliz de mi sangre. No es mi sangre, es la sangre de Jesús, presente, no físicamente, realmente, verdaderamente, sustancialmente. Mi cuerpo y mi sangre en la Misa. El sacerdote. Y Jesús hace una sola cosa. El sacerdote actúa como si fuese Jesús, en persona a Cristo. Cuando un sacerdote absuelve, dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es el sacerdote que absuelve, es Jesús en el sacerdote que absuelve. En persona a Cristo, absuelve los pecados de una otra persona, siempre en nombre de Jesús. Los dos puntos fundamentales que son la consecuencia del sacramento del orden es la Santa Misa y el sacramento de la reconciliación. Solamente nosotros podemos celebrar la Misa, decir, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Solamente nosotros podemos absolver, en persona a Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Vivir la Palabra de Dios Comprender la Palabra de Dios Y transmitir la Palabra de Dios Porque es tu visión Y transmitir la Palabra de Dios